Música 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 Pepe, has visto ante todo publicidad el Benicio Que viene? Poño Que despliegue Ahí va el viejo Joder Música Yeah Aprilhades tu, ya Aprilhades tu Cuando me mueras ya vas el igual Pero con los polis celebrándolo Sí Ni una cámara que viene andando por ahí Perra luca Jaja Unísimo Ya vale la pena venir aquí Ya venía la pena venir aquí Madre mía Muy buena esa, ¿eh, pollo? Les agradezco sus respetos, señores ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Es una broma, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Estamos aquí 20 tíos de negro Hemos recibido un aviso del señor Cortés que le habían intentado realizar una RCP Lo han traído de última hora al hospital le hemos intentado reanimar y no ha habido suerte, ha fallecido ¿Pero por la edad? No, ha sufrido un infarto Hostia, no, no Nada relacionado ni con Viagra ni Matarratas, ¿no? Pensaba que era broma, coño, pero si ese hombre es un roble No, no, no Pero si estaba conmigo hace media hora diciendo que no y diciéndole un puto a un tío Pues ya digo, infarto de miocardio Por desgracia no ha habido nada que hayamos podido hacer Hostia, tío Pues nada, vayamos a enterrarlo Aún no me lo creo a ti Señores Antes de nada bueno quiero decirles más palabras yo y ahora pues les quería decir que todo el que quiera hablar o despedirse el señor Cortés pues tiene todo su derecho pero antes bueno no hace falta que diga nada porque ya están todos demostrando las formas de estar pero entiendo que no a todos las calles se ve el señor Cortés pero era un gran hombre ¿saben? y para mí era un amigo también así que bueno me voy a reservar despídanse como más gran conveniente cada uno de ustedes y nuevamente desde mi parte y supongo que desde la de todo el cuerpo les damos las gracias por estar aquí muchas gracias señores descansando ay viejo viejo nunca pensé que caerías tan pronto coño ya tenías una edad pero joder no me gustaban tus multitas ni que me llamases inmigrante pero coño se te quería descansa en paz tío descansa en paz venón quiere decirle algo los dos resérvense resérvense los dos para el final alguien más quiere alguno de los civiles aquí presentes quiere decir algunas palabras por lo que parece pues no pues bueno a este hombre yo lo conocí hace mucho tiempo en el hospital hay que decir que tiene sus momentos pero no un buen hombre al final al cabo ahora vengo no pueda y muchas veces me comentó que estaba harto que no que no quería pero que muchas personas pues yo le decía que muchas personas le querían y este hombre nunca me creyó y ojalá pudiera verte a las personas que estamos aquí como ha dicho como ha dicho este hombre hay algunos que le caen mal pero otros le van a echar mucho de menos y aunque tuviera su momento lo hemos querido siempre aunque no se lo creyera y ya está gracias yo voy a pedir un minutito de silencio y voy a poner una canción que me recuerda mucho a Cortés puede que no sea el agrado de todos pero es por él cada sol con la camisa nueva que tú borras de globo ayer me hallará la muerte si me lleva y no te cuento a ver hoy parejo tus compañeros que hacen guardia sobre los mujeres impasible la demanda y están presentes en nuestra paz si te dicen que Jalí te fui al puesto que tengo a mí volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz y te darán prendidas cinco rosas las rechas que quitan volverán a reír la pinta de la paz que por cielo siempre tan se esperan arriba están las ales breves que desante que amanecer volverán las banderas victoriosas a venancia te lo prometo descansa me cago en dios que ha pasado bueno señores que ha pasado que cojo descanse en paz ganancia pero que como es un placer cortes un placer despecho bueno bueno cortes o papá como dicen algunos por la ciudad ya todo lo que sé me lo has enseñado tú intentar hacer lo mejor posible porque he golpeado el mejor me parece de muy cabrón que te hayas ido hoy hoy justamente cuando me has dicho que te sentías más joven que nunca hoy cuando nos hemos dado un abrazo en silencio te echaré mucho de menos espero que nos cuides espero que nos cuides se me va el mejor instructor que he tenido en la vida hoy somos lo que somos por ti venancio padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga con nosotros tu reino va a ser tu bruta hace la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden que nos dejes caer en paz y venos del mal amén 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 Sí me dijiste un poco de todo, pero ahora qué objetivo he tenido yo en la vida, sin ti en esta ciudad. Tú eras mi motor, me cago en la puta. Me cago en la leche, me nace, el infarto, esas no son formas de morir. Hasta siempre, capitán. ¿Alguien más quiere decir unas palabras? ¿Ve que he salgado Díaz? No puedo, simplemente no puedo. ¿Quiere usted decir algo, Manuel? No. Yo voy a echar mucho en falta de sus multas, joder. Hasta siempre corteza. Yo solo diré que aquí el cuerpo mantendrá las calles limpias de Gentuza por usted, venancia. Descansa en paz. Siempre con nosotros corteza. No puedo, no puedo, no puedo. Está siempre, inspector. Nunca te olvidaremos. Dios, 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 Dios. Oh, no menos. Dios, 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 Dios No puedes dejar solos, furioso. Ay, viejo. La verdad que, bueno, me da un poco de pena. Un poco de pena de que no te hayan matado mis hermanos antes de que murieras tú. Tenían que haberte matado los Heredia, asesino. Y tranquilo. Que dentro de poco te harán compañía. ¿Valeria? ¿Veis? Hijo de puta del comisario. Descansa en paz. ¿Cómo, cómo? Amigo, policía, pizza, euro. Sí, 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 sí. ¿Este ya se ha dado a hablar o qué? Te dejo la pizza aquí. Cúmita, cúmita policía, mi cojado. Déjame el euro ahí. Algo le he enseñado, sí. Cúmita, pizza, euro. Sí, sí, deja el dinero en el mostrador. Cumba, cimba, cimba. Ah, cimba, cimba, cimba. Cumba, cimba. Cumba, cimba. Cofutela. Euro, euro a pizza. Euro, comita. Tú, tú, euro. Claro. Peter. Un pichón. Ah, pero si no me ha pagado el hijo de... Yo, yo, yo te pago. No, 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 no te preocupes, Pepe, déjalo. Mientras... ¿Qué guapo vas, qué guapo me vas? Venga y me lo pongo yo. Venga y me lo pongo yo. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Qué guapo es seguirte. Ah, ah, vale. No, cumba. No, cumba es ven. Ah. Cumba es ven. ¿Qué pasa? Tú dices, mira, cumba, cumba, cumba. Amigo comida, pizza policía. Yo te he comprado antes una bolsa. Comita. Dale, dale comida. Amigo. Dale comida. Pizza, euro. Yo se la doy. Yo ya le doy. Yo ya le doy. Tiene comida de sobra, ¿eh? Este hombre le gusta comer mucho, ¿eh? A todo el mundo le va a pedir comida. Vamos a ver, que es que este hombre seguro que no tiene un hogar. Tendrá que tener comida y bebida. Tiene ya euros. Euro tiene. ¿Y dónde duerme este hombre? ¿Dónde dormir tú? Capeli. Capeli. ¿Cómo es? Capeli. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? En gaima lumbo, capeli pongo yo. Mira, te pillo también. Me he quedado igual. No, seguro que no sabe. En gaima lumbo, capeli pongo yo. Estás señalando para allá. En gaima lumbo, capeli pongo yo. Encima del tejado. Ah, ¿aquí? ¿Tejado? ¿Allí? Capeli pongo yo. Yo llevo un rato con él, tengo la cabeza loca ya. Euro, amigo, policía, cómita. Ay, Dios. Esa es la moto que he visto antes. Ahí va a pedir más. Ay, no, no. Va a pedir más euros. Este hombre va a ser más rico que Samuel al final. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues estoy yo un poco aturrullado con el nombre este, la verdad. En unos días te viene... Me lo trae al depósito y le he enseñado amigo y comida. Bueno. Hostia, ya está con... ¿Cómo es? Federico. Federico, eso. Coma, coma. Tú, tú, pum, 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 pum. ¿Cómo estás? En game malo me pongo yo. Pum, pum. Kofutela. Kofu. Kumba, 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 kumba. Federico, encantado. Ya sí la conozco. Kumba, kumba, kumba. Kofutela, eh. Kofutela, kofutela, kofutela. ¿Tú quieres? ¿No? Tú, quieto, quieto. Kofutela, kofutela. Kumba, 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 kumba. Kumba, tú quieres una... Kofutela, kofutela. Kumba, tú. Má kumba, kofutela. Kumba, kumba. Má kumba, kofutela. Pum, 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 pum. ¿Quieres? Yo te lo compro. Policia, policia euro. Yo te lo compro, yo te lo compro. Kofutela. ¿Quieres? ¿Quieres? Kofutela. Policia, kofutela. Policia, kofutela. Kumba, 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 kumba. Yo te lo compro, yo te lo compro. En gombo. En gombo, kofutela. En gombo, kofutela, kiva. ¿Cómo? En gombo, kiva, kofutela. Yo te lo compro. Kofutela. Pum, pum. Para tú, kofutela. En gombo. Yo qué guaco, kofutela. En gombo. Kumba, 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 kumba. Kumba, kumba. Kumba, kumba. Kumba, kumba, kumba. Vale, vale. Yo te compro una. Espera. Toma, toma, kumba. Ven, ven, ven. Kumba, kumba, kumba. Kumba, ven. Toma, toma. Toma, kumba. Toma. Va. Pum, 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 pum. Pum, pum. Peter, un euro. Pum, pum. Quieto, quieto, quieto. Tranquilo, tranquilo. Kumba, tranquilo. Guarda, guarda, guarda. Guaca, guaca. No, no. Qué cabrón. Hijo de... Kumba. Kumba. Ay, la hostia puta. Kumba. Hijo de puta. Qué susto más pegado. Guarda, 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 guarda. Guarda. Guardala, guardala. Kumba, kumba. No, no. Kumba, kumba. Quieto, quieto. Kumba, kumba. Kumba, pum, pum. Peter. Comida gratis. Kumba, kumba. Un euro, kumba allí. Claro. Kumba, kumba. Guarda, guarda la pistola. Guarda la pistola. Guarda. No, 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 no. Kumba, kumba, kumba. ¿Quién, yo? No te enfades, no te enfades. Kumba, kumba, tranquilo. Kumba. Ay, ay, ay. Vengue. Con futela, con futela. Kumba, wea. Con futela, kumba. Con futela. Cariño, que ha pegado a tres tíos. Con nutela, nutela. Es que he comprado una pistola. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Tú estás viendo la cabeza? Nutela, no. Bongue, bongue. Eh, la pistola. Bongue. ¿Pero qué haces? Pero... La ha soltado. La ha tirado al suelo. Pero se te ha caído kumba. Kumba, kumba, la pistola. Kofutela. Que taquita, cariño, que cojas la pistola. Ahí la badea. La badea ahí. El cabrón la deja. Kofutela, no. Kofutela. 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 No. Yo regalo tú. Nutela. Venga, venga. Yo regalo, venga. Que tenemos muchos peligros más. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Que quiere bailar aquí yo. Te ponga de canción ahí. Venga, venga, venga. Venga, venga. A ver si un día... Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Mira, mira, mira. Con un caballetón. Vale, vale, vale. ¡Uh! Pero, ¿hay música todo esto? No. Sí. Sí. Ah, vale. ¿Hace? Ahí, ahí. ¿Qué dice que toca los bongos? Puff. Cuando coge carrería no lo entiende ni su padre. Qué bueno eres, Kumba. La madre que te padeo, no te moras nunca. Macumba, semba. Nalingi, coge. Kumba, Kumba. ¿Y esos calcetines? Engel malumbo pongo yo. Tú como nana. ¿Cómo nana? Tú como nana, engel malumbo. Tú como nana, venga yo. Tú como nana, engel malumbo pongo 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 yo. ¿Maluma? Tú como nana, engel malumbo pongo yo. Tú como nana, engel malumbo pongo yo. Tú como nana, engel malumbo pongo yo. Venga, 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 venga. Vámonos. ¿Cómo nana, engel malumbo pongo yo? Tú como nana, engel malumbo pongo yo. No, 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 no... Al final, cariño, es algo de aquí hablando complicado, no sé.